Madre, yo te agradezco por estar siempre en mi vida Y si algún día te va a impedir Quiero que sepas con mi canto y mi bebé El aplauso para él Y si algún día te va a impedir Que necesitas aún en ti dese Que los nacidos te quiero Que el corazón te déjalo De la paz por este duro se peca Que te llevan a ti pierdo nada